y necesito la bola para... oh mira, hemos encontrado a esto, necesito la bola para pasar el cacho de carne de la pesadilla, no tiene mucho sentido, a lo mejor con la bola puedo arramblar a los cachos de carne esos, tengo que agenciarme un quita, un quita de la araña de esas ya, las estoy dejando ahí y seguro que sirven, bueno sirven para subir niveles luego pero hay una gran cantidad y no estaría de más conseguirlas, tengo que subirme ahí en cuanto baje eso ahora buenos días, ¿dónde está la puñetada profesora? espera, 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 cosas de estas esto tiene pinta de pégame para abrirlo, ¿verdad? vale ah, censores, no, fuera, 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 censura a vuestro padre ¿qué clase de personal de enseñanza autorizado tiene censores en su mente? ya podrían haber aprendido a quitárselos, hay más bueno, ¿puedo fijar el objetivo? no, no puedo fijar el objetivo mientras estoy montado en la bola a vuestra casa, a vuestra casa, muy bien y a ver qué clase de recuerdos extraños tiene esta mujer para bicho, para cerdo un momento, en serio estoy contigo es más, ¿qué hago? ¿se puede hacer así? ¿ahora? vale, las aventuras de Mila en plan agente especial con el otro tío desactivar alguna bomba por si acaso es una bomba nuclear mientras el otro coge con la mente al malo que iba a saltar por la ventana a la otra voy a suponer que lo está desactivando esto ha dejado de tener... ¿están robándole al personal? ¿están ahí en plan en el... no sé pero están en plan robándole a la peña con los poderes mentales y más cosas de espías y más cosas de espías en el agua y... esto es un poco en plan ya a los ladrón son de verdad agentes del gobierno vale, están robando un cerebro esto ya... supongo que será la típica escena de saltar por la ventana después de la explosión y... se gustan muchísimo muy bien excelente me voy a... hacer un poco el... tendría que subir cada vez más alto sí y la he cagado guau a ver la impaciencia me está podiendo vamos a ir poco a poco ¿cómo cons... ahora no estoy consiguiendo ninguna... ninguna altura? no, no gano altitud intento utilizar el descenso para ganar velocidad pero ahora tiene sentido ajá ¿puedo saltar para subir más rápido? no, apenas vale oh dios fuego electricidad veneno y nada dios eso no debería estar sucediendo cariño ¿tienes problemas con el agua? ¿quieres hablar de eso? es una historia muy larga quizás después ok siempre estoy aquí cariño déjame decirme que es muy normal para los chicos de tu edad no o sea vamos a ver no es el agua o sea no había un monstruo en el pantano es el agua literalmente que genera un monstruo porque se supone que voy a morir o sea el agua y yo estamos mal o sea la relación no es no es muy buena vamos a escalar por aquí madre mía cuántas pegatinas de estrellicas tiene esta ah vale un salto para volver por si la cagamos como probablemente pase no 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 podía caer en otro sitio yo si había cuatro sitios para caerse evidentemente me he caído solo porque quiero coger a esta tía que antes no quería a ver bola tendré que esperar que venga eso de ahí ¿no? o eso cámara ¿qué haces? vale vale eso de ahí ese campo de fuerza no tiene buena pinta voy a ver qué pasa si paso por él no puedo es un cristal vale que le den aguanta como un hombre la música por lo menos está guay qué demonios se oye se oye como una risa inquietante ahora debería levitar que para eso lo tengo el globito el globito va a ser la clave dilema 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 ah entiendo vale primero esto que es más optativo al máximo le he dado sin querer al globo y eso no ha sido buena idea ¿veis como me iba a caer aquí? menos mal que me han puesto el vuelve vuelve hacia arriba gratis a ver no hace falta que le dé al globo de levitar vale bien a ver tú no era una risa era un llanto dios santo qué llanto más inquietante parecía una risa es un llanto de esos que no son ni llantos ni esos que dices que está triste está contento ¿qué le está pasando? ah he pasado de los sensores que le den por culo a los sensores vale llega hacia arriba y ahora una carrera del oh no un momento antes de nada ¿qué pasa si voy hacia atrás? que tubo más grande eso parece un teletransporte una entrada o algo si vuelvo para atrás a lo mejor vuelvo hacia atrás así que voy a continuar para adelante pero ¿qué es esto que está flotando aquí arriba? me gustaría a mí saber es público es gente son bailarines random de estos que se ha inventado esta tía vale muy bien a la carrera que voy hora de ver lo rápido que podemos ir y además tengo que coger muchas tonterías porque me gusta ser un turbo vale en las puertas hay turbos y estoy enfrentándome a los dos que super felices al zanahorio y ya yo una carrera 4 hostia que saltaco y el indicador de quien va primero la verdad es que no es muy preciso una bota eso de ahí imagino que sea malo pero los turbos me los pienso coger vale por lo menos el equipo sonrisas no están casi ni participando están ahí atrás así que con un poco de suerte no tendré que oírles hablar sería una bendición hay que coger por aquí muchas cosas que no voy a poder llegar a coger es imposible vamos tengo que estar en 3 líneas a la vez uh eh dios madre mía el modo pinball activado ya esto tiene que ser un atajo por huevos y como que no me he liberado del zanahorio yendo por aquí por la ruta de los campeones hostia esta fase mola o sea que tenga mecánicas así extrañas está guay oye mira por donde va el desgraciado ese como demonios está usando chetos por obligación que me he metido por la ruta super mega guay ven aquí ven aquí no me obligues a destruirte ahhh uuuh a duras penas me va me va a ganar tócate los huevos no de eso nada es más rápido ir por abajo que ir por arriba desde cuando vale por lo menos no ha cogido ese turbo así que me va a ganar justo por los pelos para que quede más emocionante míralo eso debe ser la meta oh darling ha no he fallado que lo intento otra vez vale voy a pasar de ir por los sitios buenos bueno espérate por aquí no he ido antes solo por probar o sea yo todavía no me explico como me ha ganado o sea es evidente que ir por arriba es peor así que no voy a volver a ir por arriba nunca más después de esta porque tenía curiosidad quería verlo vale en golimero y ahora pues ir por abajo y cogiendo todos los turbos que pueda y que le den a la tía con sus rutas alternativas siempre que no me coma ningún obstáculo que probablemente la dificultad esté ahí por aquí imagino que sea más rápido 100% vale si Okan hasta ahí tiene que pasar algo le he dado pero no no ha valido ah no paso de tu ruta paso de tu ruta me voy por mi ruta mira luego todo el zig zag que hay que hacer es que es no es nada óptimo vamos a ver si aquí hay un turbo bien y ahora pasando del salto y si no a lo mejor simplemente que va a ser lo más probable que me estoy imaginando yo que la inteligencia artificial del del rival este del pelo de zanahoria que jamás me acordaré de su nombre será se va a pegar a ti como las lapas a eso era un atajo había un atajo no me lo puedo creer eh he saltado de más uuuh aquí hay cosas aquí hay atajos y cosas distintas bien bien calculando los ángulos como me ganes en la línea de meta me voy a enfadar mira si la línea de meta es eso de ahí o sea ya no puedo ganarle maldito oh es verdad que saltaba y así otro último intento si yo lo intento otra vez la velocidad es importante pero si me estampo en los obstáculos porque me choco con el techo de ellos pues no puedo hacer nada o sea me he comido un obstáculo que no pensaba que me podía comer o sea he saltado de más a quien se le diga bien estupendo bueno imagino que la inteligencia artificial del pelo zanahoria será pégate a ti como una lapa y ya está no tendrás mucho más puedo atacarte todo que pueda atacarle lo bueno es que estoy consiguiendo muchas tonterías de subir de nivel por ello tengo nivel 28 ya dios santo que rápido vamos a subir aquí ahora quiero ver las cosas extrañas que había por los lados lo primero si aterrizo aquí oh entiendo un rebote que no me va a servir para demasiado lo más probable ahora quiero ver creo que había un atajo o una rota alternativa por la derecha en algún momento por aquí me ha parecido verla tengo que estar con mil ojos me ha adelantado ajá aquí no sé frenar que le den ahí tiene que haber algo bueno no te estampes arriba como oye tú acabas de nacer del cielo me lo ha parecido a mí a ver si no me estampo esta vez no te estampes pero mira como salto ahora de repente adelántale por dentro calle de dentro calle de dentro prioridad prioridad lo siento mucho bien vale había muchas cosas por aquí me he saltado bien hemos ganado somos guays y somos muy rápidos y enseguida llegamos a la fiesta dice que podemos flotar si pulsamos no sé qué botón mientras estamos en el aire pero es el globo o sea que usemos el globo eso ya un momento esto es una carrera de levitación también a ver pues esta la voy a perder porque quiero coleccionar todo vale aquí flotamos más no tengo nada en contra un momento antes de nada porque demasiadas pegatinas para coleccionar hay demasiadas si flotas en algunas áreas podrás tener un poco más uff que lo usual vale para arriba para arriba vale plataformeo de flotar y ya está pues vamos y ha activado el grande imagino otra vez los globetes primero voy a querer todo esto de aquí y el la bolsa esta de viaje y ahora sigamos flotando pero ahora ya no voy a poder hacer esta o tal vez sí no es mal que flotamos aquí lo he hecho todo al revés pero no pasa nada hemos abierto la puerta usa el globo voy a coger cuantas tonterías de estas pueda porque si subo al 30 pues otro poder gratis oye hola ¿tú qué eres? es una exclamación la capacidad de agresión ha aumentado o sea ahora puedo disparar más creo que 5 veces más que ya es algo más munición bien flótame para arriba ahí estamos estupendillo vámonos de fiesta en la bola va a ser posible mira eso es la fiesta y esto es podría hacer plataformeo y tal o podría ir por abajo y conseguir más gilipolleces es más podría ir por arriba y también conseguir más gilipolleces las gilipolleces son buenas así que voy a tener que hacer aquí un poco de no sé por qué se me había quitado la bola no, no esto me va a llevar a la fiesta directo no, vale me llevo aquí si me tiro aquí me devuelve a la bola vale a ver entonces primero coleccionar ton tunicas hay una cantidad increíble de ton tunicas para coleccionar en los niveles es más es más aquí hay algo raro aquí se tiene que poder subir más alto por obligación el poder misterioso del parkour no me va a dejar llegar ahí pero casi mierda tiene que haber alguna forma de llegar ahí espera que por ahí no es necesito subirme lo más alto que pueda ajá aquí tiene que haber algo vamos tengo que poder o sea no se me va a quitar de la cabeza tal vez si me subo el altavoz tal vez si no me cayera inmediatamente vale venga puedo llegar o sea no me aporta nada llegar ahí arriba pero tengo que hacerlo es mi deber venga sé que puedes no me falles me estás fallando totalmente a ver no llego a nada menos fuerza último intento de verdad no te pongas en medio cuando quiero saltar con mi pelota imaginaria ahora sí que te tengo ya verás sirve nada más que para alguna no es posible va a servir nada más que para coger una cosa de esas ni siquiera voy a llegar por cierto bien esto ha sido una pérdida de tiempo increíble pero no sea la primera vez que lo hago ni la primera vez que lo haré hola es Rasputin el rockstar en la piel y justo en tiempo la partida estaba muriendo sin ti cariño aquí tengo un pequeño partida para ti vale hemos aprendido a flotar en una bola si estupendo fuera de la mente de esta tía que se queda atascada en su época se han ido todos gracias agente Vodello ahora vuelve a la lab para salvar a Dogen no Dogen no está en la lab hija está en la la con los otros niños he pensé el sueño Dogen desde mi tumblr si puedo saber lo que está sucediendo a él quizás me daría una idea de quién la de la Dogen es así ahora una pregunta puedo utilizar la bola para ir por el agua en mi sueño no podía me cago en la hostia tal vez venza el miedo al agua en algún momento de la historia y puedo utilizar la bola para eso mientras tanto tendré que usar un bote si consigo subirme encima sin matarme bien vámonos ahora cómo me bajo porque antes me he bajado por historia y tal vez si me estampo contra la orilla vale guay excelente ahora me voy en mi pelota mágica oh dios santo cómo salta esto no me acostumbraré esto va a abrir muchas posibilidades de subir a sitios y esta cueva no la recuerdo a ver puedo entrar en tu cueva vale la chiquilla invisible voy a pasar si no te importa un momento esto entrando en es una cueva voy a seguirme de aquí esto ya lo ya lo investigaré en otra ocasión voy a cortar aquí cortaré aquí imagino había que guardar vamos a comprobarlo antes de nada por si acaso no voy a ser que la esté liando vamos a guardar bien estupendo vamos a cortar aquí el próximo día continuaré con más Psychonauts no sé cómo de largo es el juego pero hay bastantes niveles hay bastantes poderes pero se consiguen bastante rápido entonces la verdad no sé cuánto queda pero hasta que terminemos vale corta aquí venga nos vemos el próximo día hasta luego hasta luego chau chau